Este cuadro puede verse así, puede verse de lado derecho, de lado izquierdo, de cualquiera que sea. Ese es un nuevo planteamiento para el artista. Este tipo de cuadros que no requieren una sola pintura, un solo color, y que además donde se firman tiene que firmarse por atrás. Aquí ve usted otras, ¿no? Y yo lo pensaría aquí como fotografía de un satélite, que se ve parte de mí. Son unos satéliteos, todos, todas las formas que se ven aquí son formas espontáneas. Hay movimiento que se le da. Usted me decía, ¿dónde está el artista? Pues el artista sí, pues era el artista. La técnica pues está al servicio del artista. Aquí veamos otra, que esta es la más grande que tenemos, ¿no? Y yo, donde veo usted muy bien los hermosos fractales, de todos lados, interrelacionados unos con los otros. Hay todas las formas, muchas formas. Cada una de estas formas, si uno le pusiera una lupa, vería otra y otra y otra y otra. Y es lo que usted acaba de decir, se repite y se repite y se repite la forma. Aquí ve usted otra, aquí está este otro cuadro, que ve usted aquí también, donde lo mismo de las turbulencias y la forma que se hace en la madrugada del salón. Algo como arborizaciones. Aquí ve usted otro también, con una técnica también con estos colores diluidas, ¿no? Inclusive estos elementos que se forman aquí son los solitones que se estudian en la física y en la química, y que ahora habrá que incorporar al arte. No, no. Mira, la pintura fractálica acompañando a fotografías. Pero vea usted todos los patrones que se forman tan bonitos, ¿no? En la que hay pintura figurativa, hay fotografía, y hay fractales como estos que ve usted aquí, en la cara, en todo lo que se vea. Vea usted todas las arborizaciones que se dan en el negro. Conforme se meten los colores y se produce el cabo, entonces este rojo empieza a invadir el negro. Sí. Sí.